Ahora, yo diría que no hay una cocina caribeña absoluta. Si no hay partes del Caribe que tienen más parecido entre ellos y otras partes del Caribe, porque como los indígenas eran muy pobres y eran muy primitivos en su cocina, las cocinas que nos llegaron de fuera fueron las que pusieron el sello después, básicamente, a lo que nosotros cocinamos y lo que nosotros comemos. Entonces, las islas hispanoparlantes están más dominadas por la cocina española. Las otras islas, depende, las francesas, las holandesas, las inglesas, pues tienen distintas influencias. Y no es lo mismo lo que se come ahora. Hay un punto que sí nos une completamente a todo el Caribe y son los africanos. Los africanos están ahí presentes en todo. Esa sangre nos llega, igual que en la música, que es lo que nos une. Gracias. Gracias.